Buenos días a todos, yo soy Alex y quería hablaros un poquito acerca de este cómic que tengo aquí en las manos. A mí me gustan muchísimo los cómics de terror, me resultan muy entretenidos y aprecio muchísimo que la historia sea consistente y que tenga fuerza suficiente, ya no para darnos miedo, sino que para transmitirnos lo que viene a ser todo lo que ocurre dentro del cómic. Y me temo mucho de que este cómic que tengo aquí no cumple las expectativas que yo tenía y por eso mismo vengo a referiros sobre él para que sepáis más o menos mi opinión. Este cómic lo compré porque se lo vi recomendar a una booktuber, me gustó mucho su reseña y pensé que era lo que yo buscaba, pero luego cuando lo empecé a leer me temo de que se me queda completamente corto, siento que los diálogos son un poquito inconexos, que la historia le falta fuerza, el concepto de la historia es muy buena, se trata de una protagonista que puede ver unos seres que hay en otra dimensión que se alimentan de nuestros miedos y lucha contra ellos, eso es básicamente la historia. La chiquilla está en un psiquiátrico, por eso se llama camisa de fuerza y al final hace una referencia al tema de la camisa y todo eso, está muy bien, pero los diálogos se me quedan inconexos, la historia tiene un potencial muy grande que no está bien desarrollado y lo más grave de todo es que siendo un cómic la calidad de las imágenes no es la adecuada, independientemente de que las imágenes tienen un aspecto espectacular, si os fijáis la estética del cómic es espectacular, está muy chulo, juega solamente con colores blanco, negro y rojo constantemente, lo que le da mucha intensidad, pero nos encontramos algunas páginas en las que las imágenes se ven completamente pixeladas y eso hace que pierda mucha calidad de dibujo, es como si cada una de las viñetas las hubieran dibujado por separado y luego las hubieran adaptado al tamaño final y es una verdadera pena porque eso se carga por completo lo que viene a ser la estética del cómic. Entonces, los diálogos me parece que se quedan cortos, la estética del cómic en sí tiene un potencial muy grande pero no está bien desarrollado, igual que la historia, y eso hace que mi sensación con el cómic no haya sido la adecuada. La encuadernación es buena, eso es algo positivo siempre, tiene una buena pinta como para poder regalar, no es un cómic demasiado caro, sale a 16 euros, o sea que no es tan terrible, pero mi sensación final después de leerlo ha sido que no vale el dinero que te cobran, ya que la calidad de la ilustración no está a la altura y el desarrollo de la trama no está a la altura de la historia. La historia tiene un potencial muy grande y creo que esto ya lo he dicho tres veces. Y eso es todo, nada más, es poquito lo que tengo que decir, simplemente que no me ha terminado de gustar. Ojalá lo reediten y lo saquen corregido, por así decirlo, que desarrolle mejor la historia, porque la historia pide mucho, da para mucho, de hecho da para ser más de un cómic. Daría para que este fuera el primer tomo de una serie bastante larga, pero por desgracia no es así. Pero bueno, eso es todo por ahora. Si lo compráis y os gusta, decidlo por ahí abajo, dejad algún comentario, dadle a like, suscribíos y hasta luego. Que tengáis un buen fin de semana.